hola a todos y bienvenidos a educación financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver ethereum donde estamos btcd es el exchange más barato que hay pero por ciento maker pero punto cero uno taker pero punto cero dos tiene un montón de premios un montón de promociones 2000 casi 3.000 tokens del contado que más de 500 de futuro un montón de bonus 8.000 tiene de todo vale es el que más trabajamos con él uno de los más antiguos y el que más trabaja con ciento las firmas bajas del mercado entonces esto es ethereum gráfico diario este es el gráfico diario de ethereum aquí lo tenemos perfecto lo tenemos en los 3.800 a ver ha hecho una subida lineal de 900 dólares desde el 5 esto es de los 2350 pasado a los 3250 se ha sido 900 dólares de subida lineal bueno pues nosotros lo teníamos más o menos claro que estaba bastante chungo y ha rebotado vale perfecto pues ha rebotado su vida ha superado el máximo de las 200 semanas ha llegado a la persona de control con una resella absolutamente sobre comprar pero todavía no ha girado es decir esto tiene una figura de estas pues hasta que siga subiendo de momento simplemente dejarle que suba no tiene más vale vamos a ver el gráfico semanal que es otro el gráfico semanal se ha apoyado en la media de las 200 semanas perfecto oye dónde crees que puede ir a ver siendo muy escrupuloso y suponiendo que esto va a ser un desenfreno alcista brutal estaríamos hablando de volver a los máximos históricos que tuvo en su momento 4800 bueno pues se podría ser una posibilidad aquí en doble máximo una caída un rebote gráfico mensual y tiene mucho tiempo para seguir su para el gráfico semanal para seguir subiendo la que tiene bastante a ver si alguien me pregunta oye mantendré la posición la respuesta es sí vale ya ha roto todo lo que tenía de bajista tenía dos opciones o caer o subir vale pues ha roto hacia arriba perfecto la otra opción de la caer hacia abajo e irnos hacia aquí a esta zona de 1700 1600 o 1500 1700 ha llegado aquí arriba tenemos todavía chance para llegar fácilmente a los 4800 que sería el máximo histórico y más arriba no lo vemos de momento vale gráfico mensual pues fijaos ha roto tenemos una tendencia bajista la ha roto entonces bueno pues ya está ha roto esa tendencia bajista mínimos ascendientes aquí objetivo volver hacia arriba de momento ha roto toda la tendencia bajista tanto gráfico diario semanal y mensual y está subiendo que tenemos que hacer ahora nosotros pues simplemente dejarle que suba estamos largos no habría mucho más misterios cuando deje de subir cerramos los largos esperamos a que hay una pequeña corrección y una vez que acabe la corrección y se vuelve otra vez a subir volvemos a entrar vale hay valores mucho más mucho peores que estos vale para para seguir por ejemplo si te colocas un gráfico fijaos nos colocamos aquí el gráfico vamos a ver aquí tenemos 82.000 ha subido el 19% 22% vale ahí tenemos a 2G por ejemplo 2G es un candidato perfecto a hundimiento en el caso de que haya corrección de mercado cardano otro candidato estupendo pero bueno han aprovechado la coyuntura para pegar la explosión vale son valores que no nos gusta ninguno pero ahora han aprovechado para para la explosión entonces que haríamos nosotros pues muy sencillo en el momento que empieza el mercado a corregir cortos en cardano vale cortos en 2G cortos en PP entonces a ver es un aprovechamiento bastante interesante del mercado para seguir subiendo quizá el gráfico más sencillo para seguir a Ethereum sea el gráfico de 4 horas vale con este gráfico de 4 horas que tenemos aquí ahora es el gráfico más sencillo porque es el gráfico más sencillo porque tiene una pauta correctiva una pequeña pauta correctiva y simplemente hay que dejarle que acabe esta pequeña corrección rompa otra vez máximos y otra vez compramos vale acabamos esta pauta correctiva con RSI absolutamente sobrecomprado entonces hay que dejar que se pare un poco y volvemos a comprar así que en mercado totalmente alcista a la arrasada a los cortos hasta que ellos quieran seguirá subiendo un abrazo y hasta siempre de Amén Música Música Gracias.